¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Este es el último cuadro del año Y queremos agradecer a la familia Este año que nos ha avanzado De tantas veces en este país A los tres, gracias a ustedes Y ya saben que el 24 de 2010 Van a desamorar el primer cuadro Gracias, me quedan con las ganas A la gente del payaso